¡Alec! ¡Alex! ¡Alex! ¡Alexander, tu madre te está llamando! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Acaso te estás juzgando de mí? ¿Sabes quién soy? ¡Y mírame cuando te hablo! ¡Mírame los ojos! ¡Me tienes harta! ¿Sabes qué? Anda a la casa de la vecina y pídele a la plata que le presté la vez pasada. ¡Ay! ¿La vecina te robó ese dinero la vez pasada? ¿Acaso no recuerdas que con ese dinero te compraste hasta que te quede el cigarro? ¿Y a ti qué te importa? Solamente te estoy diciendo la verdad. No sé... ¿Por qué te cuesta tanto obedecer? ¿No simplemente pudiste saber irle a la casa y pedirle la plata? Solamente se hubiese olvidado y me hubiese dado otra vez. Pero no. Como siempre, tú te ha apropiado. Te das cólera. Siempre me haces disgustos. Pero mami, yo también te ayudo. ¡Sí! ¡Pero a desordenar nada más! ¡Me quieres harta! ¡Ay! ¿Sabes qué? ¡Mejor andate! ¡Ya no te quiero ver! ¡Vete a la calle! ¡A la hora que quieras! ¡Me da igual! ¡Quiero estar sola! ¡Pero no quiero salir! ¡Ah! ¡Pero yo sí quiero! ¡Pues vete ya! ¡Vete! ¡Ah! ¡Pero pobre que...! ¡La copa! ¡Ismael! ¡Ismael! ¿Qué estabas haciendo? Bueno, ¿por qué no vas donde la vecina y le preguntas si ya desocupó mi olla que le presenté la semana pasada? ¡Ah! ¡Sí! ¡Que les reconozco! ¡No! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Está bien, pero tienes que hacer tus tareas. Recuerda que son con notas. ¡Pero son muy sencillos! Ven, traelas que yo te ayudo. Este número se leo al cuadrado y se iguala a la respuesta de aquí Por eso es que no te salía Buenas noches amor, ¿cómo estás? Adelita que vienes llegando, ¿sabes qué hora es? ¿Cómo estás amor? Esa es la parte que te pregunté Yo muy bien, gracias Y con respecto a tu pregunta, son exactamente media hora para tener mi llegada de los mandatados ¿Y sabes qué significa esto? ¿Significa qué? Significa que tienes otra ¿Sí? Otra ¿Qué hora dedicaste a media hora de tu tiempo? Y probablemente mañana sean 35 minutos Y pasaron 40 Y así sucesivamente no tendrás tiempo para vernos Porque te irás olvidando de mí Y así mi pobre y dulce amor se irá desperdiciando ¿Tú estás loca? Yo me enamoré Y me empecé a comprar un hermoso regalo para ti Ah, como entretando de sobornarme, ¿no? Claro ¿La otra no te recibió ese ramo de flores pelado? Claro, se lo trae a la bruja vieja de la casa ¿No? Pero sí lo trajo ¿Sabes qué? Mejor vete, ¿ya? ¿Pero cómo puede confiar de mi amor por ti? ¿Acaso no entiendes que eres la única mujer que pierde y tendrá mi corazón? No es que se trate de confiar Ya últimamente ni confío en mi propia lengua, ¿ya? Así que déjame su Pues resulta que ahora no me voy Vamos a realizar las cosas de una vez por todas Pero yo no quiero Así de simple Así que vete No importa No importa En la noche Nos retorremos Todos Sí, claro Como si pudiéramos dormir juntos Ah, pero esta noche Duerme solo en el mueble ¿Pero por qué? Porque yo quiero Así de simple Porque yo mando aquí ¿Tú estás loca? ¡Vete! Mi amorcito Estaba tan preocupada por ti ¿Qué te pasó? Bueno amor No me pasó nada Lo que pasa es que estuve por la calle caminando Y bueno, de repente Había una tienda que trajo medición Entré y decía ¿Compré este regalo A la mujer más hermosa del mundo? Claro Como a la mujer más hermosa La tengo yo Me estoy obligado a comprarte la monja ¡Qué romántico! Pero tú sabes Que con flores Y sin flores Te quiero igual Si una persona se viniera mejor por ti Tendría que recorrer Campos Valle Y montañas del mundo Tan solo para traerte a la tienda ¡Qué romántico! Muchas gracias No tiene por qué agradecer Si lo hago es por felicidad No trate bien hecho Sin efecto Le amo Gracias Pero ¿Acaso es el día de la madre? No, ¿cómo crees? El día de la madre Ya pasó Solo que hoy comé Yo quería demostrarte Mi amor ¿Por qué? Gracias ¿Sabes? Hoy hice tu comida favorita Carne con carne Y de agregado Un poquito más de carnetita Está bien Estoy en el momento Que llamo a Ismael La comida está lista Anthony Ven, siéntate Hay que comer ¿Dónde está Alex? ¿Pero qué está? ¿Tú has hecho la comida? Sí, traga Alex Alex Venga acá La comida está servida Ya llegué, ya llegué Y esa ropa Parece salopastroso Comen nomás ya Pueden callar Te quiero comer tranquilo Aquí Come como uno quiere, ya Cállense ¿Qué? ¿No tienes manos? ¿Es qué? Pásatelo tú mismo Cállense Por favor Quiero comer tranquilo Por una vez Y otra la comida Pero no más Si quieres comer Sírgan de tu hijo la comida, ya Chao Viene viernes ¿Qué pasa? Ismael Ismael Hola hijo Ven y mira lo que tu madre cocinó Ya está servida la comida Wow, esta comida se ve de lujo ¿Cómo? ¿Enamorada? Por favor hijo Está muy chiquito para que tengas enamorada Ahora Primero Demos que gracias a Dios Por todo esto Señor Te agradecemos Gracias Para nosotros 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 Y también Te pedimos por aquellos Que nos tiren Y también por lo que nos tienen Para que no puedan Poder Poder En el nombre Amén Ahora sí A comer ¿Y qué les pareció la comida? Una Bueno ¿Y qué aprendiste de esta obra? Yo aprendí Que es mejor avisar si vas a llegar un poco tarde Uno Porque te preocupas a tu esposa Y dos Así te evitas problemas Y ahora Tú ¿Qué aprendiste de esta obra? Yo aprendí Que siendo como soy No iba a tener un lugar feliz Ya que representé a una mujer Sin valores y sentimientos Con desconfianza en el corazón Y con mucha Pero mucha arrogancia Maltraté a mi esposa Y a mis hijos Y tuve un hogar Y feliz Aprendí A amar Y respetar a mi También A cuidar a mi hijo Porque viví En una familia Donde había unidad Y no tan solo estábamos juntos Sino que también estábamos unidos Aprendí Que en una familia Con buenos valores Y con buena enseñanza Puedo llegar a inculparse tan alto Que puedo llegar a estar Al lado de Dios Y si se cae el culpado al mío Es tiempo de corregirlo Porque recuerden Que no hay un hijo en tu hogar Que una familia feliz Chau!